La tribuna del senador Fernando Mayanz Canabal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. El día de ayer se celebró el Día Mundial de la Diabetes Melitus, una enfermedad crónica pero muy agresiva que pausadamente va acabando con el ser humano sin que lo perciban en un inicio y posteriormente acaba con la vida de la gente que la padece. Como se dice coloquialmente, es una enfermedad que nos agarra del cuello y no nos deja. Y si no la entendemos, la comprendemos y la cuidamos, pues nos va apretando el cuello más fuerte cada día. Esa enfermedad es consecuencia, entre otras cosas, de la insuficiencia renal crónica en su gran mayoría, de la cual aún no hemos podido el Congreso de la Unión ingresar a los gatos catastróficos en salud y que la gente aún sigue costeando alrededor del 60 por ciento del costo de esa enfermedad de su bolsillo, consecuencia de la diabetes melitus. El problema de la diabetes es un problema de educación, es un problema de cultura, también es un problema genético, sin embargo, yo invito aquí a mis compañeras y compañeros senadores a propuestas de mi fracción, el partido de la Revolución Democrática, a trabajar incansablemente en el problema de la obesidad. El problema de la obesidad es un factor sumamente importante para el desarrollo de la diabetes de los pacientes melitus, de hecho, cuando un paciente obeso o con obesidad mórbida se somete a cirugía, vemos que se corrige la diabetes, se puede curar la diabetes en los pacientes que se someten a cirugía por obesidad mórbida. Lo mismo, tenemos que trabajar aquí en el Senado, y los invito a todos ustedes, sobre los medicamentos milagro, porque mucha gente diabética, como es una enfermedad crónica, cansa, y van acudiendo y tocan puertas para que estén gastando con estos medicamentos milagro, que se anuncian tanto en la televisión, en la radio, y que lo único que provocan es que la gente acabe en la miseria vendiendo lo poco que tienen para poder comprar estas disquemedicinas, entre comillas, y estén padeciendo las consecuencias secundarias de la diabetes melitus. Así también, impulsar más los trasplantes de páncreas, que desde 1990 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI se llevan a cabo, y esto ayuda también a este problema. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes, y se estima un alto registro en los países de ingresos bajos y medios. Esto tiene como resultado que tan solo en el 2012, 4.8 millones de personas murieron, y se gastaron 6 mil 123 billones de pesos, alrededor de 271 billones de dólares. Casi la mitad, compañeros, de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y un 55% son mujeres. De acuerdo a la Federación Internacional de la Diabetes en México, se presenta un registro de 6.4 millones de habitantes con esta enfermedad. El número de muertes tuvo un crecimiento del 92% al pasar de 46 mil a 46 mil 525 defunciones en el 2000, a 89 mil 414 en el 2012. En 2010, por cada 10 personas de 80 años y más de edad hospitalizados por diabetes, melitus, fallece una. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, México gastó en el 2011 el 15% del gasto total en salud en diabetes. Tenemos que insistir también en el problema de la educación, desde la escuela, desde el kinder, la primaria, la secundaria, se tiene que insistir en los cuidados de cómo alimentarse. Tenemos que también invito a este Senado de la República a trabajar la iniciativa sobre los alimentos chatarra que tanto daño hacen a nuestra juventud, a nuestra niñez, y por supuesto que es un factor también importante para desarrollar diabetes mellitus. Los resultados reportados en el sexto informe de gobierno federal señalan que la meta de la reducción planteada al inicio del sexenio pretendía atender el 3.9% anual en la tasa de mortalidad, cifra que reconoce que no se alcanzó. Por eso, el día de ayer se celebró en todo el planeta el Día de la Diabetes. Es una enfermedad que tenemos que tener atención y repito, invito a este Senado a trabajar en esas iniciativas, medicamentos milagro, alimentación chatarra, entre otras. Muchas gracias por su atención y cuídense que la diabetes anda rondando por todos lados. Gracias. Gracias, Senador.